Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer una lectura mensual para vos Scorpio. La quincena pasada no llegué con los tiempos, así que te voy a sacar una extra data con un arcángel y con tu gema para este mes vas a tener. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos? Es lo que le vamos a preguntar al tarot. Si tú sos luna, ascendente, Venus, son Scorpio, este video es para vos. Conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, Scorpio, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. Ahora, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien, vamos a desplegar ahora con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Si sos de Facebook, seguime en mi fanpage. No solo me des like en este video, sino también en el canal, así nos vamos sumando más seguidores de la fanpage. Si sos de Instagram, seguime en arroba supernova y un bajo tarot. Te esperan en Instagram. Hago un montón de interactivos, utilizo otros decks, no solo los que ves acá. Así que te invito a que pases a chusmear el Instagram. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmedio tarot.com. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué hará? Sacamos ahora Ojosen, para cada pregunta. Muchas cartas en la mesa, mucha, mucha data, Scorpio. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, vamos a sacar ahora tu arcángel para este mes, Scorpio. Vamos a hacer un análisis bien profundo de tu lectura, ya que no tuviste la primera quincena. Te recomiendo que en cuanto al tema de los arcángeles, si no lo conoces, que busques data en Google, que busques información. Porque esa palabra que tiene este arcángel para vos, está mediante tu búsqueda, ¿sí? Raciel. Arcángel Raciel. ¿Te salió? Número 35. Busca la data del arcángel. Seguro va a ser algo que estás necesitando justo ahora. Vamos a ver tu gema para este mes. Muy bien. Gema para Scorpio. Gema de fuego, ojo de buey. Wow, súper gema. Creo que es probable que estén necesitando, Scorpio, un impulso para animarse o para hacer cosas nuevas. O, bien. Mucho fuego para vos para este mes. Número 29. Puede ser que tu conexión sea alguien del signo fuego. Sagi, Aries, Leo. Esta es la posición de meditación, elongación, yoga. Bueno. Como vos hagas tu vida espiritual. Y este es el chakra a trabajar. Chakra rojo. Ahí tenés toda la data. Ojo de buey. Si tenés esta piedra usada de amuleto, te va a recontra recargar de energía. Vamos a empezar con tu interpretación. Octubre 2020, Scorpio. Ok. Vamos a empezar primero con los signos fuertemente involucrados que ven en esta lectura. Bien. Vemos el signo de Scorpio con Scorpio, Aries, Pisces, Sagitario, Virgo, Leo. Mucho signo de fuego. Bueno, esos serían los signos, ¿sí? Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Scorpio. Me sale la carta del Papa, As de Bastos, La Templanza Invertida y el 7 de Bastos Invertido. Yo creo que esta persona claramente siente con mucho fuego y mucha pasión aún lo que vivieron ustedes. No estoy hablando de amor. Porque en el área de los sentimientos me salen cartas de fuego y de acción. Y creo que va más relacionado a las ganas de que a lo que quiere en realidad, ¿sí? A ver si me explico bien. Esta persona tendría muchas ganas de, no sé, llamarte. No sé, la parte de la llamada. De comunicarse, encontrarse, pasar una noche súper pasional. Creo que es una de las intenciones que por lo menos más sobresalen en esta quincena, ¿sí? Pero bueno, claramente se queda todo en un anhelo, un deseo, unas ganas de. Porque eso no estaría pasando en lo que es llevarlo a la realidad, ¿sí? Sentimentalmente hablando acá, podemos ver más que nada por las cartas que salieron a Yosén. Igualmente después las voy a explicar, ¿sí? Pero creo que queda todo en una ilusión, ¿sí? No sé si esta persona ya está en pareja, ya tiene una relación o bueno, en fin. Creo que quedaste en sus recuerdos y en su corazón. Pero es algo que claramente se queda ahí, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, acá sí quiero detenerme un buen tiempo. Porque me sale la carta del triunfo, el caballo espaz, el cuatro de copas, el rey de espadas invertido. Y las de bastos también hablan sobre luchar sobre lo que uno quiere, ¿sí? Caballo espaz también ir adelante sobre una idea y arrasar. El triunfo también es el carro de los arcanos mayores. Entonces, mentalmente esta persona claramente, creo que para un porcentaje muy grande de escorpianos, se va a tirar a la pileta, ¿sí? Me sale el arcano mayor del loco, que es la aventura, arriesgarse. Y bueno, para el porcentaje que no está casado, que no está con otra pareja, se va a tirar a la pileta. Es muy probable que tengas conexión, comunicación, intimidad, todo, ¿sí? Para el otro porcentaje que ya cada uno siguió con su vida, queda todo en una ilusión. Bueno, acciones a futuro, escorpio. Ok, acá en las acciones voy a mantener lo que dije recién, que un porcentaje van a tener conexión, pero va a haber un porcentaje que claramente está en una situación donde no le queda otro que el camino del orbitaño. ¿Cuál es el camino del orbitaño, escorpio? Es la soledad, ¿sí? Soltar, soltar. Decir, bueno, no más, no más dolor, no más extrañar. Y empezar a ver tu vida propia, escorpio, o si sos cross-watcher, o no importa, o si es tu ascendente, en fin. Empezar a ver tu vida interna y empezar a amarte a vos mismo, a vos misma. Empezar a darle más importancia a tu mente, más importancia a tus acciones, a tu vida, lo que querés hacer que a esta persona, ¿sí? Creo que uno de los mensajes del tarot en esta lectura son dejá de endiosar a esta persona, dejá de darle la importancia que le das, que claramente acá el que importa y la que importa sos vos, ¿sí? Eso te lo tenía que decir, tomalo, dejalo, cosa tuya. Cartas o Yosén. La integración, la transformación, el loco, más allá de la ilusión, creatividad. Bueno, ¿qué nos dicen estas cartas? Empezá a poner en plan la creatividad en tu vida, escorpio, ¿sí? Creo que tenés que empezar a tener ilusión de cosas más tangibles, no de sueños, sino de lo que vos realmente podés dedicarte, ¿sí? Obviamente que los sueños son buenísimos y son necesarios, luego hay que llevarlos a la realidad y hacerlos materializarlos, ¿sí? Para eso se necesita acción, escorpio, las cartas se están llevando para ese lado. La carta de la transformación, tomala en cuenta, creo que es algo que le ha pasado a ambos, tanto a vos como a tu expareja, creo que las cosas han cambiado para ustedes y eso significa que, bueno, aprovechen lo que aprendieron cuando estuvieron juntos, que esa es la enseñanza más grande que el universo les puede dejar y a seguir adelante con las nuevas personas, las nuevas situaciones que van a llegar a tu vida, ¿sí? Escorpio, este mes claramente se ve que es un mes de integración donde vas a poder conectar de una manera muy profunda con muchos seres queridos o gente que aparece nuevo en tu vida, aprovechalo, porque son personas que realmente vienen a dejar huella, marca en tu vida, ¿sí? Y bueno, en definitiva, claramente, escorpio, acá en las cartas me están diciendo, si vos querés seguir teniendo esta conexión amorosa con tu expareja, tené paciencia, si estás encontrándote con él o ya te lo estás viendo, es muy probable que por ahora solo se relacione el tema íntimo, quizás no haya mucha demostración de sentimientos, tené paciencia, escorpio, ¿sí? Te recuerdo, ojo de güey, ojo de güey, tu gema, arcángel, raciel, googleá, el arcángel raciel, la data que tiene para vos, si todavía no te suscribiste a mi canal, Hacelo Ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura, venga, todo escorpio, a tener paciencia, a dejar que pase más abajo bajo el puente, te mando un beso grande, ya nos vemos directamente en noviembre, y terminamos con todas las lecturas de expareja de octubre, así que te dejo acá la lista de reproducción, la podés pinchar acá arriba, donde pongo todas las recomendaciones del canal, así te ves tu signo solar, tu signo lunar, Venus, el signo de tu ex, tenés data, y videos a full, un beso grande, que tengas una linda semana, Scorpio, hasta luego.